Bienvenidos queridos traders, el mercado bursátil de Estados Unidos y el índice ICE del dólar estadounidense terminaron más altos la semana pasada. Los mercados de Estados Unidos cayeron el lunes con pérdidas en acciones tecnológicas que debilitaron la confianza de los inversores por segunda sesión consecutiva. El dólar cayó a pesar de una racha de tres días de aumento de los rendimientos del tesoro. Las acciones estadounidenses cerraron el martes con máximos históricos. El SP500 y el índice ICE del dólar terminaron por debajo el miércoles después de que la Reserva Federal aumentara la tasa de fondos federales. La Fed subió las tasas entre 1 y 1.25%. Y la presidenta Janet Yellen dijo que aún espera que la inflación alcance el objetivo del 2% el próximo año. Los primeros datos del día mostraron que la inflación general se desaceleró a 1.9% en mayo desde un máximo de 5 años de 2.7% en febrero. El Banco Central no indicó ningún cambio en los planes de un aumento adicional de las tarifas en 2017, mientras que comenzará a encoger gradualmente su balance de 4.5 billones de dólares este año. El mercado bursátil estadounidense cayó el jueves, mientras que el dólar se recuperó. El Banco de Inglaterra dejó su tasa de interés de referencia en 0.25, dejando sin cambio su programa de compra de activos en 435 billones. La decisión del Comité de Política Monetaria fue ampliamente esperada, pero la votación de 5 a 3 demostró que dos miembros más del BOE votaron por un alza de tasas después de un solo voto en mayo. El Banco Nacional suizo mantuvo su tasa de depósito de referencia a menos 0.75. Los datos de inicio de viviendas en Estados Unidos fueron negativos el viernes. El mercado bursátil cerró más alto. El yen cayó a mínimos de dos semanas contra el dólar el viernes, después de que el Banco de Japón mantuviera una tasa de interés a corto plazo negativa de 0.1 y señalara que no tenía prisa en seguir a la Reserva Federal en el endurecimiento de su política monetaria. El SP500 terminó la semana 0.1% más alto mientras que el índice del dólar estadounidense cayó 0.16. Esta semana será tranquila para los datos económicos. Los miembros del FOMC Fisher y Evans hablarán el martes. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda se reúne el miércoles, esperándose que mantenga la tasa de interés clave en 1.75%. Muchas gracias por su tiempo y hasta la semana próxima.